¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Quien es docente de la inteligencia artificial en la maestría de gemelos digitales en la Universidad Internacional de La Rioja. Y quien está aquí para hablarnos sobre el buen uso de la inteligencia artificial en el sistema educativo. Juan, bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti por estar aquí presente y sobre todo para venir a informarnos sobre este tema tan relevante para nuestra sociedad. Para iniciar, ¿considera usted que la pandemia fue la puerta que abrió el nuevo uso de competencias digitales para el sistema educativo? Fue parte, ya veníamos con un cierto recorrido en esa parte del ámbito digital, pero sí que es verdad que la pandemia lo aceleró. La pandemia podemos decir que fue como una especie de catalizador de esta trayectoria digital y tanto en el uso de las capacidades digitales como por lo tanto en la necesidad de aprender sobre esas capacidades digitales. Yo creo que sí, efectivamente ya venía la tradición, ya había un camino previo, pero podemos decir que la pandemia fue como digo ese catalizador, ese acelerador de todo el recorrido digital y de todo el mundo digital en el que estamos ahora. Entonces, podría decir que previo a la pandemia, obviamente, el sistema educativo se tuvo que adaptar a estas nuevas herramientas digitales que de alguna manera son bastante beneficiosas. ¿Podríamos hablar en específico del beneficio de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales? Sí, al final lo digital y las herramientas digitales forman parte de nuestra vida y tenemos que aprender a usarlas. Y como digo, pues la pandemia lo que nos obligó fue a usarlas, a aprender a usarlas de manera acelerada. Digamos que esa pudo ser un poco la ventaja o la suerte de que nos obligó a meternos en este mundo digital. Nos teníamos que haber metido, de cualquier forma teníamos que haber entrado en este mundo digital. Y como digo, pues la pandemia lo aceleró. Así es, actualmente... Sí, sí, continúe. No, no, iba a decir que es necesario que aprendamos a utilizar estas herramientas digitales y en particular ya entramos en la inteligencia artificial que ha venido después de la pandemia, pero que efectivamente también tenemos que aprender a usar esta inteligencia artificial como nueva herramienta a la que nos tenemos que enfrentar. Así es, justamente como usted lo menciona, adicional, vivimos en un mundo tan globalizado que sin duda este tipo de herramientas son tan prioritares. Y al ser de tal vital importancia, ¿cómo se debería realizar el gestionamiento y no solo la gestión de parte de la docencia, sino también el control o la regulación al momento de impartirla a los estudiantes? Bueno, la regulación es algo necesario y en este mundo de la inteligencia artificial pues se dice que la regulación va a evitar la innovación, pero eso no es exactamente así. En todos los sectores están regulados y en todos los sectores tenemos innovación. En el caso de la educación, bueno, es un ámbito más de la sociedad que por lo tanto no es que digo que tenga que haber una regulación específica para la educación, sino que la inteligencia artificial tiene que estar regulada. En Europa, por ejemplo, pues ya ha surgido una normativa para esa regulación, en Estados Unidos también están trabajando en otra. Por lo tanto, tiene que existir esa regulación dentro del ámbito de la inteligencia artificial y un campo que hay que atender, indudablemente, es el de la educación. ¿Por qué? Porque además cuando hablamos de la educación, estamos hablando de niños, de estudiantes, de jóvenes, de personas, de grupos que pueden tener más vulnerabilidad a la hora de acceder a este tipo de tecnología, tanto en su uso como acceder para aprender a usarlo de manera correcta. Por lo tanto, sí que es necesaria esa legislación, esa normativa. Y en el ámbito de la educación es todavía más necesario porque estamos, como digo, delante de grupos que pueden ser más vulnerables a la hora de usar este tipo de tecnología. Claro, como usted lo acaba de mencionar, sobre todo en el ámbito educativo para niños o personas menores de edad que obviamente no conocen su uso de forma completa y quizás no son conscientes del peligro que quizás puedan estar expuestos. Obviamente, la inteligencia artificial, considero también yo que en otros países, otro tipo de lugares como Europa, está mucho más desarrollado. Usted que conoce mucho más sobre el tema, ¿cómo se está en el lugar donde usted trabaja o quizás es docente, cómo se está llevando a cabo la inteligencia artificial? ¿De qué manera? ¿De forma específica? Bueno, en el ámbito de la docencia todos estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a usarla. Sí que es verdad que hay países que pueden tener más desarrollo, pero en el fondo no es tanto el desarrollo de un país porque para acceder a la inteligencia artificial lo único que necesitamos es Internet. Entonces, no es tanto el desarrollo del propio país, sino que es básicamente el acceso a Internet y por lo tanto el acceso a esas herramientas de inteligencia artificial. Ahora mismo, todos, con independencia del país en el que nos encontremos, todos estamos aprendiendo a usar esta herramienta y en particular a usarla en el mundo de la educación. Y en el mundo de la educación, como digo, con un doble papel. Uno, hay que enseñar a usar la herramienta, la inteligencia artificial, como en su momento nos enseñaban a usar una calculadora científica o nos enseñaban, pues yo me acuerdo que cuando era joven me enseñaban a escribir una carta, pues me decían cómo había que encabezarla, cómo había que poner la dirección. Bueno, pues nos tienen que enseñar en la educación. Estamos aprendiendo a enseñar cómo usar la inteligencia artificial y la otra derivada es cómo usar la inteligencia artificial en la propia docencia, que por ejemplo se puede usar para generar lo que se llama en escenarios educativos, generar, por ejemplo, ejercicios adaptados a los alumnos, intentar resolverle algunas dudas, pero de manera guiada. Por ejemplo, también, pues nos han enseñado a usar, cuando éramos jóvenes, pues nos enseñaban a usar una enciclopedia. Había que saber cómo buscar palabras, cómo relacionar las palabras. Bueno, pues ahora la enciclopedia se llama inteligencia artificial. Hay que enseñar a usar esa nueva enciclopedia y tenemos que usar esa nueva enciclopedia, tenemos que usarla también en clase. Por lo tanto, son estas dos áreas. El cómo usar la herramienta y luego además que esta herramienta tiene potencialidades importantes en el mundo educativo. Esta, la inteligencia artificial, puede hacer que la educación sea mucho mejor, mucho más atractiva, mucho más fácil de entender. También de eso estoy convencido. Sí, entonces podría decir que la inteligencia artificial es algo que se está implementando y obviamente también se está aprendiendo no solo de parte de estudiantes, sino también de docentes. Se está capacitando a través, obviamente, de las herramientas que tenemos en internet para poder conocer un poco más las funciones que podemos tener gracias a la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, acá en medios de comunicación, también la estamos implementando, sobre todo al momento de tener que manejar la información de manera, de alguna manera, original, por así decirlo, cambiar los textos, que nos ayuda a ser más rápidos al momento de difundir la información. Pero en el ámbito educativo, se podría decir ver el otro lado de la moneda. ¿Qué sería lo negativo o a lo que los docentes tendrían que estar preparados para, de alguna manera, emitirle a los estudiantes y que no se lleguen a cometer faltas o el mal uso de la inteligencia artificial, para resumirlo? Sí, pues efectivamente, como toda herramienta, pues se puede usar bien o se puede usar mal. Y en el caso, como decíamos, de la educación, pues estamos delante de grupos que pueden ser más vulnerables porque están en fase de aprendizaje y, por lo tanto, pues hay que vigilarlo. Una de las cosas que, desde mi punto de vista, tienen que enseñar los docentes es que la inteligencia artificial no tiene por qué necesariamente decir la verdad. Y esto es importante. Uno se piensa que la inteligencia artificial, primero, como se llama inteligencia, pues siempre debe decir la verdad o siempre acierta, para así decirlo, siempre es correcta, siempre lo que dice da resultados correctos y eso no es verdad. La inteligencia artificial se puede equivocar. De hecho, pues, por ejemplo, en CharGPT, pues tenemos las cuestiones de las alucinaciones en las que CharGPT da una respuesta que aparentemente es totalmente coherente, está muy bien argumentada, pero que en esencia es falsa. Eso es lo que es uno de los puntos que para mí es el básico, el fundamental, que es, ojo, esto te puede ayudar, pero no creas, por así decirlo, no creas en la inteligencia artificial. No pienses que lo que siempre va a decir es verdad. Puede que sí o puede que no. Por lo tanto, de esto se concluye que utilices la inteligencia artificial como una herramienta más. Y en ese sentido, antes hablaba de la enciclopedia, pues no olvidemos la enciclopedia o no olvidemos otros mecanismos que ahora mismo tenemos también para averiguar esa verdad y para investigar y para profundizar en temas. Profundizar en temas. Por lo tanto, uno de los primeros elementos de los docentes es transmitirles esa idea de no penséis que esto, que la inteligencia artificial, necesariamente dice la verdad. Y eso ya para mí, luego habrá otros elementos ya más propios de cómo trabajar la herramienta, cómo hacer preguntas, lo que se llama el PRONT, cómo hacer las preguntas a CharGPT, cómo conseguir toda la información, pero eso ya son aspectos más técnicos. Pero para mí el fundamental, el punto de inicio es, no necesariamente la inteligencia artificial te tiene que decir algo correcto. Puede que esté equivocado. Claro, de alguna manera prevenir a los estudiantes para que sean conscientes de que la inteligencia artificial tiene su margen de error y no recurran a ella pensando que tendrán de alguna manera respuestas con más facilidad para el uso de exámenes o deberes. Efectivamente, efectivamente, transmitirles la idea de que es una herramienta más, es una herramienta más y que hay que saber usarla, pero para mí uno de los valores ocultos, por así decir, lo que tiene la inteligencia artificial es que tendemos a pensar que siempre dice la verdad, que nunca se equivoca, en lugar de hablar de la verdad, digamos que nunca se equivoca y no se puede equivocar porque además otro elemento, no solamente que se puede equivocar, sino que la inteligencia artificial, otro elemento que hay que tener en cuenta es que no es autónoma, no es que hay alguien detrás, hay alguien que lo ha programado y hay alguien que por lo tanto está programando una cierta respuesta. De alguna manera, a HGPT, por decir un ejemplo de inteligencia artificial, a HGPT se le ha dicho cuáles son las respuestas correctas dentro de un ámbito, cuáles son esas respuestas correctas. Por lo tanto, ojo, porque detrás de la inteligencia artificial y simplemente por poner de manifiesto los posibles riesgos, con esto no quiero decir que no haya que usarla, hay que usarla, pero hay que conocer estos riesgos y estos riesgos y estos límites son, primero, no siempre te tiene por qué decir la verdad y segundo, hay gente detrás que está diciendo cómo tiene que responder. Por lo tanto, es una visión particular de una serie de según cómo ha sido entrenado ese sistema. Esos principios hay que tenerlos muy claros a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. Así es, muy acertado todo lo que nos está comentando y bueno, relacionando un poco más el tema a nuestro programa que es Principios, Honestidad y Decencia, liderar este tipo de transformación digital y la inteligencia en el ámbito educativo sin duda corresponde al... ¿Se requiere hacerlo con ética, responsabilidad, principios? Sí, sí, indudablemente indudablemente estamos ante un hecho ético y un hecho ético en el sentido de determinar qué está bien y qué está mal. Siempre, cuando usamos cualquier herramienta, nos enfrentamos a ese hecho ético y puede ser desde lo más sencillo, desde un martillo hasta lo más complejo como lo que estamos viendo de la inteligencia artificial. La cuestión está en que en este hecho ético que ahora mismo hablamos, intervienen muchos factores, muchos actores, porque en el fondo, si vuelvo al ejemplo del martillo, pues en el hecho ético del martillo, pues simplemente está el sujeto que tiene un martillo. Pero aquí, cuando hablamos de la inteligencia artificial, se encuentra la persona que está delante de la inteligencia artificial, pero se encuentra también a lo mejor el centro educativo que está usando esa inteligencia artificial y se encuentra el fabricante que ha elaborado esa inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un juego de distintos principios porque el usuario tendrá sus principios, el centro educativo tendrá sus principios, el fabricante tendrá sus principios y luego también con las consecuencias. Esa inteligencia artificial tendrá unas consecuencias si la trabaja una persona adulta que si se enfrenta a un niño frente a ella a utilizar la inteligencia artificial. Por lo tanto, usar la inteligencia artificial y dadas las consecuencias que tiene, estamos delante de un hecho ético y un hecho ético que por lo tanto tenemos que atender desde estas distintas perspectivas de los distintos principios que tiene cada uno. Y una posible solución a toda esta complejidad ética que existe es que siempre dejemos espacios para que los usuarios de la inteligencia artificial puedan tomar decisiones. Algo que tenemos que evitar es que la inteligencia artificial nos dé siempre una solución dada contra la cual no podamos hacer nada. Siempre tenemos que tener márgenes de libertad. Si no, seremos prisioneros de la inteligencia artificial y por lo tanto ya el hecho ético ya digamos que será ajeno porque ya no podremos hacer otra cosa. Tenemos que tener, estamos delante de un hecho ético, de un hecho ético complejo y un elemento básico para manejar este hecho ético es que tengamos grados de libertad y que siempre podamos decidir cuando una inteligencia artificial debemos entender que nos da recomendaciones sobre las cuales nosotros tomamos decisiones. Nunca podemos dejar de decidir delante de la inteligencia artificial. Claro, pero desde el ámbito de la docencia al saber que es un campo bastante amplio en el sentido de tomar la decisión y tener la libertad de elegir cómo usar la inteligencia artificial como docentes deben ser conscientes de que al implementar la herramienta a los niños, a colegios, pues hay un margen de que los estudiantes pues no lo vayan a usar de la manera adecuada. Se tiene quizás entre los docentes no tanto un plan de contingencia, sino cuál va a ser la respuesta o de qué manera pueden prevenir o en caso de que suceda un mal uso de la inteligencia artificial ya sea en algún deber o en algún examen, ¿cómo ustedes pueden reconocer que se hizo este uso? Porque tengo entendido que en universidades hay de alguna manera los profesores pueden reconocer si se hizo el uso de inteligencia artificial y lo mismo imagino se va a implementar en los colegios. Sí, efectivamente se puede identificar si un ejercicio ha sido hecho con inteligencia artificial al menos a día de hoy sí que es verdad que casi seguro que la inteligencia artificial casi seguro no, seguro que evolucionará y a lo mejor en un futuro pues es más complicado. A día de hoy cuando se le hace una pregunta a una inteligencia artificial generativa tiene un esquema de respuesta tiene una forma propia de responder que es precisamente lo que antes hablaba se le ha dicho cómo tiene que responder hay unas personas detrás que le han dicho lo que es lo correcto y le han dicho cómo es la forma correcta de responder. Por lo tanto detrás de una respuesta de inteligencia artificial identificamos una estructura esa estructura si solamente si hacemos una pregunta copiamos y pegamos esa estructura se identifica. Hay herramientas además que identifican si algo ha sido generado por inteligencia artificial eso también estaría al servicio de los docentes al final si les pasan un ejercicio pues ese ejercicio hay herramientas de inteligencia artificial que pueden identificar si ha sido elaborado con otra inteligencia artificial y finalmente lo que también estamos viendo en el mundo docente es que se está cambiando la forma de evaluar y la forma de abordar las pruebas por ejemplo se está recuperando pues aquella digamos forma tradicional de examen oral claro delante de un examen oral no cabe la posibilidad de inteligencia artificial o lo has estudiado o no lo has estudiado por lo tanto sí que se están además de las herramientas propias es decir se puede identificar si una se puede identificar la estructura de una respuesta por inteligencia artificial hay herramientas que además lo identifican y tercero se está cambiando el modo de evaluar por ejemplo se están haciendo preguntas que ya no que ya exijan una elaboración propia o bien se está volviendo a ese tipo de examen oral en el que uno tiene que elaborar una respuesta personal con lo cual todos estos tres elementos son los que están influyendo hoy en día ya para finalizar usted podría darnos un mensaje no solo a mi persona sino a todas las personas que nos están sintonizando tanto docentes como quizás investigadores o padres de familia que quieren quizás implementar esta herramienta que tiene tantos usos que de alguna forma van a beneficiar al estudiante y al docente pero también pues tiene sus riesgos toda tecnología e innovación pues sean prudentes pero no tengan miedo nos enfrentamos a una herramienta a una tecnología como nos hemos enfrentado a otras tecnologías en el pasado como nos hemos enfrentado al teléfono móvil por decir al celular por decir un tipo de tecnología hemos tenido que aprender a usar el celular el teléfono móvil y el teléfono móvil como otra tecnología pues tiene beneficios y tiene riesgos y por eso digo no tengamos miedo pero seamos prudentes tenemos que conocer los riesgos de la inteligencia artificial y tenemos que afrontarlos con madurez y con serenidad entendiendo los riesgos y sabiendo cuáles son las contramedidas para abordar eso como pasa en cualquier elemento de nuestra vida salimos a la calle y hay riesgos manejamos vehículos y hay riesgos conocemos esos riesgos y aún así pues saber y como los conocemos somos capaces de abordarlos por lo tanto no tengamos miedo de la inteligencia artificial pero seamos prudentes para conocer sus riesgos para abordarlos y por lo tanto poder usar esa inteligencia artificial con todos sus beneficios así es Juan le agradecemos muchísimo su presencia aquí en nuestro programa a principios honestidad y decena muchas gracias a ustedes ha sido un placer con esto hemos finalizado su programa PHD pero los invitamos a que se mantengan conectados porque seguimos con muchísima más información a la a a a a a a a Gracias por ver el video.